Música Muy buenas tardes, bienvenidos. Ustedes saben que lo hemos hablado en varias oportunidades que las farmacias, el farmacéutico, son parte del sistema de salud, importante por otra parte. En pandemia no han bajado los brazos, sino al contrario, se ha multiplicado esa actividad. Vamos a hablar con el presidente del Colegio de Farmacéuticos del Distrito 9 de Julio, nos vamos hasta Duduñad para dialogar con Edgardo Pérez. Desde Cadena 9, Gustavo Tinetti, muy buenas tardes, bienvenido Edgardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo, y la audiencia, buenas tardes. Bueno, ¿cómo es este trabajo en pandemia que se viene desarrollando? ¿Desde hace más de un año? Sí, efectivamente, desde el 19 o 20 de marzo del año pasado, bueno, se ha ido desarrollando toda la actividad, por supuesto con distintos protocolos que fuimos agregando de acuerdo a las necesidades del caso, ¿no es cierto? Nos tuvimos que allonar también porque la mayoría de las farmacias del distrito han colocado en su, vamos a decir, sala de expendio, protección, generalmente todo con acrílico o vidriado, bueno, y por supuesto, las personas con su, al entrar a la farmacia, acotada la cantidad de empleados que había para ser atendidos de una persona, ¿no es cierto? O sea, o sea, de acuerdo a la capacidad de edilicia de cada farmacia, fue lo que la gente iba entrando al despacho para ser atendidas. Bueno, y además con eso también con riesgo de salud, que algunos de ustedes contrajeron el COVID, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Se han, yo particularmente cuando ya tuve que tener cerrada la farmacia porque, bueno, tuvimos, contraímos, contraímos el virus y mis empleados también, y así que personal de la farmacia también, e incluso en julio dos de farmacia también tuvieron que cerrar porque, bueno, esto no está exentonado, ¿no es cierto? Tal cual. Aunque no se sabe bien la trazabilidad de cada personal que estuvo enfermo de dónde se lo contagió o lo que sea, pero bueno, esto no escapa nadie de la población y hay que tener el cuidado pertinente para tratar de no contraer esta pandemia que nos está aquejando a todos. Bueno, recién, hace un rato, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Goyán, resaltaba esto que vos acabas de decir. No se sabe, hay burbujas que funcionan, pero no se sabe de dónde aparece aparece y la gente se contagia. Entonces hay que extremar los cuidados y esencialmente romper los círculos, romper el ajunte, ¿no? Como vulgarmente se está mencionando ahora, las juntadas. Y eso parece ser que es lo que está funcionando. Y entonces, claro, es la gran preocupación en este momento donde en varios lugares están en crecimiento y Duduñad es una de las localidades donde hasta la semana pasada, conjuntamente con Quiroga, de las dos del distrito, con mayor número exponencial en relación a la densidad demográfica, ¿no? Sí, sí, de hecho, si nos ponemos a ver en cifras porcentuales, tanto Duduñad como Quiroga tiene mucho más contagios que el 9 de julio. Por ser localidades chicas, imagínate que acá en un momento llegó casi a 50 contagiados cuando hay una población alrededor de 3.000 habitantes. Ahí te da los porcentajes que eso aumenta. Pero bueno, eso no sé si es por un relajamiento de la población o por ahí no hay un buen aislamiento. No se sabe bien que se producen los contagios. Sabemos que esto es así, el virus es muy contagioso y si no se extreman los cuidados, caemos en ese contagio y exponencialmente, como vos decís. Bueno, y en el marco del COVID aparecen las posibilidades que se venda una prestación de manera tal que cada uno se pueda hacer los estudios en forma individual. Lo autorizó Lamán recientemente, pero claro, uno cree que está haciendo el bien y de pronto los bioquímicos alertan, dicen no, porque no hay registros, no hay controles, qué pasa con ese material después cuando se desecha. Y ayer lo señalaba el presidente del distrito séptimo de la región con asiento embragado, el doctor Fabio Salla Vedra, este señalamiento. ¿Cuál es el pensamiento del Colegio de Farmacéuticos, y si no hay a lo mejor el tuyo, sobre un reclamo de esta naturaleza? Bueno, mirá, yo te voy a dar distintas visiones, una visión particular, y con los colegas que hemos hablado acá en el 9 de julio, y otra visión, vamos a decir, desde el colegio... Institucional. A ver, esto está... Exactamente. A ver, esto está autorizado por el ALMAC. Yo recabé información y lo que me señalaron es que esta autorización de estos TES se abrió desde el permiso de importación desde el 24 de febrero al 24 de abril. Es decir, que ese permiso de importación ya caducó. ¿Qué sucedió? Esos TES ya no hay más en el mercado. De hecho, a nosotros nos están haciendo, porque nos llegan de distintas drogarías, nos están haciendo ofertas para una preventa. Pero todavía no están autorizados. Lo que yo, a mí me... La información que recabé es que ese TES que ingresaron fue cuando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando las autoridades del gobierno lo que hicieron fueron que habían... O sea, todas las personas que andaban por Ezeiza o por los aeropuertos tenían que hacerse el TES en forma privada. Entonces, por eso es que se habían, vamos a decir, traído, había dado el permiso de importación de esos TES para que fueran utilizados. Ahora, esos TES, yo lo que me han dicho es que no son... Son solamente de hisopado nasal. Que se utiliza un hisopo más corto. Esa es la información que me dieron. Y, o sea, que incluso se están utilizando en otras partes, en Brasil, en Inglaterra, se están utilizando de esa manera para que haya un mayor testeo. Ahora, a mi entender, particular y personal, yo creo que no va por la vía sanitaria, a mi modo de entender, porque si eso, si bien es que la venta de material biomédico se puede vender en farmacia, como tiras reactivas para medir glucosa, o como los famosos test de embarazo, o cualquier todo material biomédico que se puede, estamos habitados nosotros en la farmacia para poder expenderlo, ¿no es cierto? Pero mi entender es que acá se pierde la cadena, vamos a decir, o la trazabilidad de los enfermos, en qué es decir, el seguimiento. Porque si yo hago un expendio de ese TES, y sabemos que el TES está, lo dice clarito, en el MAD, que tiene que ser hecho por personal autorizado profesional, médicos, bioquímicos o enfermeros. A ver, yo cuando, incluso en venta libre, a ver, a ver, a ver, yo, mi responsabilidad, yo lo vendo, o se expende sin receta ni nada, yo ahí se terminó mi trabajo y ya no hay un control. Correcto. No hay un control de la persona, no hay un control de la persona que se hace el TES, que en el mejor de los casos que fuese negativo, ¿no es cierto? Pero de ahí sí es positivo. ¿Quién lo sigue ese control? ¿A dónde se descarta ese material desechable? Entonces, creo que eso no sé si es, a ver, cuando se habilitó desde el MAD y las autoridades sanitarias, eso lo tiene bien. Es de pensar que no han te contemplado. Es de pensar que no han te contemplado. Ahora, de hecho, nosotros acá, dentro del colegio del partido 9 de julio, hemos llegado a un acuerdo, no, 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 no voy a expender estos, estos TES, ¿no es cierto? Bien. TES rápido, porque pensamos que, por empezar, no estamos, vamos a decir, por supuesto que nosotros no podemos hacer el insopago, eso es obvio, que se cae de Maduro. Pero creemos que no contribuimos, vamos a decir, a la población vendiendo estos TES. Bueno, hay un compromiso ético muy fuerte, lo que acabas de decir, que la gente lo debe entender, y es para resaltarlo, que han asumido un compromiso ético muy fuerte, que es un poco lo que señalaba ayer el presidente del distrito séptimo de la Federación Bioquímica. Y por otra parte, él estaba denunciando que se estaban haciendo por fuera de este circuito estudios en el distrito que se venían haciendo. Significa que hay un montón de gente no registrada que tuvo COVID. Claro, ese es el problema. Bueno, yo lo escuché, la nota, denunció que acá en el 9 de julio, decía, a mí me hubiese gustado que hubiese dicho nombre, si la asociación, no sé, la Federación sabía que en el 9 de julio se estaba haciendo eso, yo creo que lo tendría que haber hecho, o pienso yo que habrá una denuncia, porque yo no puedo denunciar así, arbitrariamente, sabiendo que hay, o sea, presumo yo que lo debe saber y habrá hecho una denuncia a las autoridades. No, no, el nombre está, no lo hicieron exponer y conjuntamente con ello, hasta ahora tienen constatado un solo caso, hicieron la denuncia respectiva, ya era cadena 9, se lo cuenta. Él, por prudencia o la razón que fuera, no dio el nombre, pero sí se conoce que, dónde está la localización. Perfecto. Bueno, no, no, está bien, por eso yo digo, me pareció a mí que, no quiero, no estoy poniendo en duda la palabra, sino porque tienen que saber por lo menos las autoridades, ¿me entendés, Gustavo? Sí, no, 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 él mencionó que las autoridades están al tanto. Cuando yo te digo que a los test estos que se hacen, ya te digo, bueno, se vende en la farmacia, ya te digo, es una visión particular, no institucional, sino porque acá a ver, vamos, sabemos bien que, ¿por qué se vende todo esto? porque debe haber seguramente presiones de los laboratorios y de las personas que los, porque esto no es un laboratorio, sabemos que hay presiones políticas y presiones... Obviamente. Entendido, ¿cierto? Ahora, sanitariamente, ¿cómo se sigue el control de esas? ¿Ese es positivo? ¿Quién sigue el comité de crisis a las personas de los contactos estrechos, a las personas si tienen que estar aisladas, cuántos días tienen que estar aisladas, cuántos días tienen que estar aisladas los contactos estrechos? O sea, yo pierdo que ahí, se pierde ahí el control, me parece que se le escapo de las manos. Claro, esa era la preocupación. Bien, te cambio de tema porque todavía está latente un reclamo o una consideración del Colegio de Farmacéuticos, no solo de este distrito, sino de toda la provincia, la posibilidad de una farmacéutica que puede entrar en el mercado. Está en estudio en este momento la máxima autoridad de justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación a resolver el caso. ¿Cuál es la información que ustedes tienen? Si hay que poseer alguna y en función de eso, bueno, se insiste con el mismo mensaje, ¿no? Claro, bueno, esto ya se ha vivido y comentado ya hace años que vienen de la cadena Farmacéuticos que tienen que dar la provincia. Hay que dejar algo en claro, que el Colegio de Farmacéuticos no se opone a la instalación de Farmacéuticos. Se opone a la... a que quieren derogar ciertos artículos dentro de la ley, la ley de 1606, que no quieren respetar esos artículos y ellos hacer una ley a su medida. bueno, por eso es que se llegó a la quinta instancia donde desde el año 2002 viene haciéndose Farmacéuticos instalarse y toma auge en el 2012 y se genera donde ellos hacen una presentación en la Suprema... vamos a decir, en la justicia bonaerense, donde la justicia bonaerense, incluso la Suprema Corte de Justicia de la provincia, se la rechazan. Ellos en el año 2017, 2018, no recuerdo bien... 18, si no me falla la memoria, eh... en el 2018 hacen un recurso de amparo ante la Suprema Corte de la Nación. Bueno, ahí entran a litigarnos, ¿cierto? a... en definitiva lo que sucede ahí es que ellos levantan esa... vamos a decir, ese recurso y donde el juez, el procurador de la Nación Blanco le da lugar y lo eleva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de haber... bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que hace es presentar y litigan las dos partes, o sea, la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, donde es parte del colegio del farmacéutico y Faktamaciti. Se hace... eh... eh... vamos a decir, la presentación es pertinente y ahí tuvo que, eh... tuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tenía que expedir. ¿Qué sucede? Dentro de las... cinco jueces que hay dentro de la Suprema Corte de la Nación hay dos, eh... Carlos Rosencrantz y Horacio Rosati que se tienen que apartar de la causa por, eh... ser parte, vamos a decir, de Rosencrantz y Rosati fue... o sea, Rosencrantz fue abogado de la Nación y entonces tiene que apartarse de la causa por, eh... por tener... Sí, un interés concreto. Interés, exactamente. Eh... ¿Qué sucede? La... para que este... se tenían que expedir los tres jueces pero la ley dice que tiene que haber mayoría, o sea, por lo menos de tres jueces tienen que, para la parte que van a... a dar un fallo tiene que ser un fallo de... por mayoría con un mínimo de tres votos a favor de quien ellos consideren. Al apartarse estos tres jueces estos dos jueces los tres jueces que quedan, eh... la doctora... el doctor Maqueda, la doctora Elena Hayton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti no se ponen de acuerdo y no hubo mayoría. Entonces, acá, ¿qué hubo que hacer? Había que elegir dos conjueces para reemplazar a estos dos jueces que se retiraron por intereses... Sí, se excusaron. Exactamente. Eh... y bueno, se eligieron y se eligieron dentro de una serie de una cantidad de jueces en que en ese... vamos a decir, en esa elección estuvo por el colegio farmacéutico el abogado Daniel Sarsay y por la parte de Pharmacity Gabriel Goussard que en su momento fue socio de Rosencrantz en Pharmacity. Y se eligen a dos jueces el doctor Martín y Dulce que es presidente de la Cámara Federal Porteña y la doctora Mirta Gladys Sotelo de Andreu que es de la Cámara de Federal de Corrientes. También se eligieron dos jueces con jueces suplentes el presidente de la Cámara de Casación Gustavo Ornos y el de la Cámara de los Contenciosos Jorge Eduardo Morano serían los jueces con jueces suplentes. Y bueno, ahora está el estudio con jueces Ilusum y la doctora Sotelo de Andreu tienen en sus manos el expediente y que tienen que leerlo desde, vamos a decir, desde que tiene desde que se inició la causa hasta hasta el día vamos a decir que fueron las 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 que se presentaron las partes para dar su fallo y votar y bueno, ahí tienen que votar ellos dos más los tres jueces de la Cámara de la Justicia de la Nación la doctora Payne-Mendler Nuevo Asco el doctor Maqueda y el doctor el doctor de la no, el doctor Lorenzo Setti serían cinco y tienen que votar tres vamos a decir a favor de uno de los dos de las dos posturas Edgardo en la hipótesis que se acepte que Farmashopping se ponga en la provincia de Buenos Aires ¿cuáles serían consecuencias de ello y cómo se tendría que reacomodar el sistema en definitiva? porque acá se va a originar una situación bastante particular a lo mejor no en el distrito de julio pero en grandes ciudades como Mar del Plata o Vía Blanca y con el tiempo ¿por qué no 9 de julio? No, obvio a ver la concepción de la ley esta está dada para que haya una distribución homogénea de las de las farmacias por empezar bueno cada 300 metros cada 3.000 habitantes una farmacia o sea por ahí hay hay lugares que están a menos de 300 metros pero son anteriores a la ley en vigencia si, si había un derecho adquirido exactamente lo que sucede con este tema es que por ahí se va a romper esa ley y por supuesto todas las habilitaciones se van a producir en lugares que por ahí son de mayor afluencia público y no en los lugares que realmente estén necesitando la gente por ahí más necesitada que para llegar a los lugares de que van a tener que llegar a esos lugares esta gente y eso lo va a significar un mayor problema en cuanto a distancia ¿no es cierto? si da la sensación que se desnaturalizaría el sentido de servicio exactamente y en este caso en la salud por un sentido más comercial exactamente si porque el farmacista donde se va a instalar no se va a instalar en la fuera de una ciudad se va a instalar en los centros grandes centros urbanos a ver eso es una ley que ya está pensada de esa manera y creo que ha funcionado bien o sea en cuanto a la distribución de la farmacia para que tengan acceso todas las personas pero bueno eso lo que va a suceder es que se va a romper esa ley ese artículo que es el artículo 3 de la ley y el artículo 14 que en que se refiere en cuanto que no sean sociedades anónimas como es el caso de Pharmacity ¿no es cierto? que es una sociedad anónima y no se sabe quiénes son los dueños que están detrados saber se sabe pero la responsabilidad no la tiene económica y profesional del farmacéutico no va a estar avalada en esa sociedad claro que fue siempre la gran consideración y observación ¿no? claro exactamente así que bueno estamos a la espera de este tema a ver qué se resuelve y qué resuelven los jueces ¿tienen información de cuándo puede estar esta resolución? ¿en qué tiempo? ¿breve? ¿mediano? ¿largo plazo? no, no, no no hay información todavía de la presidenta del colegio y de la coja y no está en estudio tomando esto se tomó su tiempo y no no han visto qué fecha exacta así como fue que nosotros nos tomó por sorpresa de que se levantara o eligieran a los o sea que no hubo vamos a decir acuerdo entre los tres jueces que quedaron cuando tenían que votar esto es un tema que ya hizo ruido claro porque nosotros pensamos que no hubiera votar a favor de de la vamos a decir del colegio de farmacéuticos y del ministerio de salud de la provincia ¿no es cierto? pero bueno así está la pues se eligieron esto fue el verano ya se yo no recuerdo cuando lo eligieron estamos en sí ahora en enero en febrero sí ahora tres meses atrás no tengo exactamente la fecha pero vamos a decir cuando todo estaba por la pandemia y en plena prácticamente feria judicial se eligieron esos dos jueces con jueces para que se pudiera hacer o sea un nuevo veredicto ¿no es cierto? bien Edgardo queremos agradecerte este gesto este diálogo esta consideración y como siempre lo mejor extensivo a todo el personal de salud y en este caso puntual de las farmacias por el compromiso que tienen y que siguen bueno en pandemia poniendo el hombro como se dice en el campo así que muchísimas gracias muchísimas gracias Gustavo muy bien gracias por la muy amables gracias